Las investigaciones en torno a ese caso avanzan de manera exitosa, puesto que la policía maneja ciertas teorías en torno a este caso y en la mañana de hoy se están haciendo los apresamientos y las ejecuciones de las zonas de arresto correspondientes y ocupaciones de algunos implementos que se utilizaron en la muerte de este ciudadano. Es casi seguro que en el día de hoy estemos dando ya el resultado de las investigaciones que se han llevado desde el principio, desde el primer momento, con relación a la muerte de este señor. En cuanto tengamos el análisis de las evidencias que se levantaron en esta escena, en cuanto tengamos el resultado de las entrevistas y las ejecuciones de las zonas de arresto en contra de los posibles imputados, nosotros por esta vía, de igual manera, lo vamos a dar a conocer a la provincia de Duarte a través de ustedes. Es decirle y reiterarle que estas investigaciones han avanzado lo suficiente y que las investigaciones de manera exitosa es casi seguro que concluyan en el día de hoy. ¿Cuántas personas detenidas hasta el momento para fines de investigación? Para fines de investigación aproximadamente 3 o 4 ciudadanos. ¿Qué decirle a los familiares del OCCISO? Decirle a los ciudadanos del OCCISO que confíen en la Policía Nacional, que confíen en el trabajo que diariamente hacen las unidades de investigaciones criminales aquí en la provincia de Duarte, con relación a cualquier tipo de evento. No solamente este evento, sino cualquier evento que pudiera pasar, las unidades de investigaciones criminales de la Policía Nacional están prestas para dar los resultados en torno a cualquier tipo de investigación que pueda pasar. Gracias por ver el video.